Equivocarse es innato del ser humano. Todos nos equivocamos. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Así que no hay nadie en este mundo que no se equivoque. La misma Biblia lo decía. El único justo es Dios. Todos hemos fallado. El problema no es equivocarse. El problema no es fallar. Lo importante es aprender de cada uno de nuestros errores. Reconocer cuando nos hemos equivocado y rectificar. Lo importante es no sentirnos víctimas. Lo importante es pedir perdón cuando es necesario. Si hemos hecho algo que ha afectado a otras personas, pues pidámosle perdón de corazón. Y también aprendamos a perdonar. Aprendamos a reconciliarnos. Aprendamos a reparar el daño que hemos causado. A arreglar una situación que se haya dañado. Una persona inteligente pide perdón de corazón. Una persona inteligente perdona. Porque una persona inteligente sabe que no puede caminar en la vida con un gran peso en su espalda. Pedir perdón es un acto de valentía que alivia el alma, que alivia el corazón, que quita las cargas de la vida. Mire, si usted quiere sentirse tranquilo en la vida, pida perdón. Aprenda a perdonar. Sane las heridas del alma. No esperemos estar frente a una tumba o frente a un féretro para derramar lágrimas y pedirle perdón a esa persona que amamos y que le hicimos daño. O a esa persona con la cual tuvimos una muy buena relación, pero que por orgullo dejamos que la relación se echara a perder. ¿Cuántas personas no han llorado en un funeral no solo por el hecho de perder a un familiar, sino por el hecho de no poder reparar el daño que se había causado? Padres e hijos que se distancian. Hermanos que abren una brecha de enemistad. Esposos que se amaban y por orgullo echaron a perder una familia. No espere estar en un funeral para que diga cuánto quisiera retroceder el tiempo. Aproveche este momento. No viva con esa rencor en su corazón. No viva con una herida abierta que nos sana. Esas heridas abiertas que nos sanan, nos enferman de tal manera que infectan toda nuestra vida y también contaminan a otras personas. Aprendamos a perdonar. El perdón alivia. El perdón nos da libertad. El perdón sana las heridas. El perdón nos ayuda a cambiar. Si has perdido la paz, necesitas aprender a perdonar. Perdonar a los demás, perdonarte a ti mismo, pedir perdón. El perdón es una llave que abre la puerta a la paz, a la tranquilidad. En Mateo capítulo 18, versículo número 21, Pedro una vez se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si alguien hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo siete veces? Y Jesús le contestó, no, no basta con perdonar al hermano solo siete veces. Hay que perdonarlo hasta setenta veces siete. Y ese setenta veces siete, lo que quería decir, hay que perdonar a los demás una y otra vez, todas las veces que sea necesario, hay que perdonar a los demás. Hay que perdonar siempre. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Hoy es un buen día para perdonar de verdad. Hoy es un buen día para perdonar de corazón. Hoy es un buen día para sacar esa amargura de nuestra vida. No esperemos a que venga otra persona a pedirnos perdón. Demos el primer paso. Nosotros vamos a ser los grandes beneficiados. Vamos a sentir libertad cuando hagamos eso. El libro de Efesios en el capítulo treinta y dos dice, Ante sean buenos unos con otros. Seamos misericordiosos. Perdonémonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó a nosotros. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por ese gran amor que tú nos regalas. Gracias por tu perdón, porque entregaste tu vida en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar nuestros pecados. Tú eres el gran ejemplo de perdón. Tú nos perdonaste. Hoy, Señor, nos acercamos delante de ti para pedirte que nos ayudes a perdonar. Tú sabes, Dios, que ha sido algo difícil en nuestra vida. Hemos vivido situaciones que nos han dolido, que nos han hecho daño, que han marcado nuestra vida. Pero hoy te pedimos, Señor, enséñanos a perdonar. No queremos seguir envenenando nuestra vida. No queremos seguir más con esa herida abierta. No queremos seguir enfermos emocionalmente. Examina nuestro corazón. Queremos ser libres de todo resentimiento. Queremos ser libres de todo aquello que nos ha quitado la paz. Hoy perdono, Señor, a todas aquellas personas que nos han hecho daño. Y hoy quiero restaurar esa comunión con mis amigos, con mis padres, con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos. Hoy quiero reconciliar y restaurar esa relación. Hoy quiero ser libre, Señor. Limpia mi corazón. Limpia mi mente. Limpia mi vida. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo comienzo. Con paz en mi corazón. Con deseo de perdón y ánimo de reconciliación. Hoy abro mi corazón a ti, Señor. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Gracias, Jesús, porque tú perdonas mi pecado. Porque tú me das la capacidad de perdonar. Si este audio ha sido de ayuda para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook e Instagram. Si deseas contactarte con nosotros, búscanos en la web www.rodrigorriaño.com Bendiciones, un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti. Profesional en la mañana.